Hola, soy Yadira del Club de las Diosas y hoy les voy a hacer un video un poquito diferente a lo que están acostumbrados a ver en mi canal. Aquí tengo a mi hijo Sebastián. Hola, voy a ser la persona jugando a Minecraft. Y luego ella va a ir a mi video y ella va a ir. Ya, entonces vamos a estar hablando del juego que se llama Minecraft que tienen aquí. Esta va a ser la versión del Xbox. Les voy a comentar con una entrada en el blog de las 5 razones por las cuales debes dejar a tu hijo o tu hija jugar este juego. Bueno, comenzamos. Hoy voy a mostrarles un par de cosas sobre Minecraft. Ves aquí, yo construí un juego de Minecraft y voy a ir. En este juego de Minecraft es un mundo donde la imaginación no tiene límites. En este mundo tú puedes crear lo que tú quieras. Él te acaba de mostrar cómo hizo una piscina y cómo se tiró la piscina. En la parte de atrás puedes ver... Y me sentí que se cae, como tú viste. Como tú viste. En la parte de atrás puedes ver que él escribió unas letras. Un club. Un club. Porque yo escribí... Ok, y ahora él te va a mostrar... Esta es mi casa. No, wait, I need to talk to something. Él te va a mostrar... Y estas son las diferentes... Y puedes cambiar las diferentes personalidades. Y puedes cambiar las diferentes personalidades y puedes ser quien sea. Ahora él te va a mostrar la parte de adentro de la casa. ¡My house! Ok, vamos a entrar. Mira, todo esto él lo hizo. Esas son sus camas. Él puso todas las paredes, las puertas. Stop moving around. Go to the chest. Go to the chest. ¿Ves? Estas son las camas. You're going too fast. No, no. Tienes hasta un libro. Pero este es el menú que tienes para hacer todas estas cosas. Y como... This is where you put your chest in. Y ves como él está seleccionando las diferentes cosas que va a haber dentro de este baúl. Y cualquier persona que venga a este mundo puede venir a buscar las cosas dentro del baúl también. Ahora, Salas, fuera un momento. Enseñale cómo yo empecé a hacer mi casa. Que creo que está al lado. Ahora voy a mostrar mi casa de mi mamá. ¿Ok? Good. Y luego, después de mostrar mi casa de mi mamá, entonces vas a ver esa gran cosa en el background. Eso. Ok. Ahora voy a cortar porque me voy a introducir al juego para enseñarle las otras cosas que yo he hecho. ¿Ok? Bye. Bye. I do not want to push. Ok. Acabo de añadir estas pinturas aquí. Acabo de añadir esto. Y esto... Y yo hice el art bar. Cool. Art bar. So loud. Ha! Con la X aprieto el inventario que tengo acá. Y entonces de aquí voy escogiendo las diferentes cosas que quiero poner en mi casa. Ven, todo esto es decoraciones. Oh, by the way, on Minecraft, on the Xbox version, there has been a 2U25 update. Ok, so I'll show you the 2U25 update. Ok, this is what it is. Wrong button. This is the 2U25 update. First I need to find it. Oh, look. Different colored doors, jungle door, birch door, spruce door. Y aquí quiero poner una ventana. And when you go in here, there's some other stuff, like all of this. That's so cool. Cool, right? I don't know if there's anything else there. No, nothing in here, nothing in here. Ok? Y entonces básicamente ves donde está la X, tú apuntas a donde quieren que esté. Con el left trigger vas moviendo, ves que la parte de abajo se está moviendo. Vas moviendo lo que quieres y entonces con el left trigger es que lo pones, ¿verdad? Y ahí tengo mi ventana. Esto es un juego básicamente que te enseña... Ay, ¿cuál era? ¿Cómo yo abro aquí? Ah, no. Ah, ¿qué pasó aquí? Se me fue la puerta. No hay problema. Busco otra puerta. ¿Dónde están las puertas? Se va. It's in the first one. ¿En la primera? Yeah. Yeah. Aquí? Ah, ahí se me fue. La puerta, la puerta. No, you... I'm getting a new door for my front door. This one? Is it this one? No, those are the new ones. This one is the one that you were looking for. Oh. I'm doing the new ones. How does everybody like that? Woohoo. Uh. No. Ay, como que no me quedo igual, mira. Ah. Ay, ¿qué pasó aquí? Que no me está quedando igual. Ay, se metió un cerdo en mi casa. No puede ser. Afuera, afuera. You have to push it, you know? Choo, 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 choo. Push it. Salté. Push it. Flowers. Down. Now I'm gonna kill it. Yeah. I got two poultry. I can't eat it. It's bad. Ah! You're trying to get in the... You just pushed left trigger, look. On the door. On the door. Are you kidding me? I'm pressing left trigger. You have to do it in... Like on the top part of the door. Como pueden ver, soy principiante todavía. Ah, ¿qué pasó aquí? Se me fueron las puertas. No puede ser. Anyway, espero que hayan disfrutado este video. Abajo los comentarios si tienen alguna pregunta de este juego. Y pasen a la entrada en el blog para que sepan el por qué. Las cinco razones de que tú debes hacer que tu hijo o tu hija juegue este juego. Bye! Bye!